Música Probablemente he oído más mensajes en campamentos cristianos sobre Romanos 12, 1 que sobre cualquier otro pasaje bíblico Si había un culto alrededor de una hoguera quienquiera que fuera el evangelista decía, está bien abran la Biblia en Romanos 12, 1 al 2 y todos abríamos la Biblia en Romanos 12, 1 al 2 Así que, he oído abundante enseñanza sobre Romanos 12, 1 al 2 y sin embargo tengo que decirles, con toda sinceridad que aprendí unas cuantas cosas en cuanto a Romanos 12, 1 al 2 al estudiar para este mensaje y que no sabía antes Si usted tomara una pluma para hacer un bosquejo y hacer un bosquejo de la carta a los romanos pronto descubriría que los capítulos 1 al 8 de Romanos enseñan los principios del evangelio luego los capítulos 9 al 11 tratan de los problemas del evangelio los capítulos 12 al 16 tratan de la práctica del evangelio Ahora bien, si se es predicador los capítulos 12 al 16 es a donde uno quiere finalmente llegar porque ahí es cuando se toma la verdad y le pone zapatos y la hace que funcione en las vidas del pueblo de Dios Esto empieza con esta declaración sumaria de Pablo que dice Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Vamos a tomar estos dos versículos parte por parte y luego verlos en conjunto Empecemos primero que nada con la esencia de nuestra consagración a Cristo en las primeras dos palabras de este pasaje Así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios de inmediato Notamos que cuando nos consagramos a Cristo nuestra consagración es respuesta a una apelación Pablo dice Les ruego Esta es una de sus expresiones favoritas Viene de la palabra que usamos para ir al lado de alguien y poner nuestros brazos sobre sus hombros Es la palabra de la cual se deriva el término Espíritu Santo Es una palabra que pone a Pablo en el papel de un asesor y no en el papel de un dictador Es la palabra ruego que es el principio de esta nueva sección de la carta a los romanos Pablo va a rogarnos en esencia a instarnos a que nos consagremos a Jesucristo No hay arrogancia en esto de parte del apóstol No está poniéndose de pie y diciendo Les ordeno que se consagren a Cristo sino instándonos Está poniendo su brazo sobre nuestros hombros y diciéndonos Quiero animarles a que consideren esto como su estilo de vida He buscado en el Nuevo Testamento y he descubierto que Pablo usa esto muchas veces En Efesios 4.1 dice Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados En primera los tesalonicenses 4.1 dice Por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más El espíritu de Pablo al enseñar se resume en las palabras que quiere que sean un estímulo para el pueblo de Dios para que avancen en su fe Esto ha sido para mí un gran desafío esta semana al leer eso porque ese es el espíritu que debe haber en todos nosotros al enseñarle la palabra de Dios a nuestro pueblo Estamos diciéndoles permítanme animarles a que tomen esto en serio y que éstas sean sus órdenes en marcha En segunda los Corintios 1.24 hallamos un poco más de este espíritu Pablo dice No que nos enseñoremos de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes Pablo dice No estamos tratando de dominarlos No es que yo me pare aquí para decirles a todos lo que tienen que hacer y que lo hagan Es casi como lo que hemos considerado en otras ocasiones en cuanto al tipo correcto de predicación que no se trata de una cosa yo, tú sino de un asunto de nosotros Estamos en esto juntos Somos el pueblo de Dios tratando de avanzar Tenemos la carta a Filemón versículo 8-9 que es un maravilloso pasaje que nos muestra eso Por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo En otras palabras la metodología de Pablo aquí no es pararse al frente y decir Está bien pueblo háganlo Es más bien pararse al frente y decir Permítanme animarles a que consideren esto Quiero que entiendan lo importante que es Así que nuestra consagración a Cristo es primero que nada en respuesta a una apelación Pero luego a leer las palabras con atención también es una respuesta a una evaluación Pablo dice Así que hermanos os ruego Ahora ve Ustedes me han oído decir esto vez tras vez Cada vez que se ve en la expresión Así que hay que figurarse porque está ahí ¿Verdad? Siempre es una señal que nos dirige hacia atrás Lo que Pablo está diciendo es esto Al mirar todo lo que les he enseñado en los primeros once capítulos de esta carta Al pensar en esto y evaluarlo les insto Así que por causa de todo lo que hemos aprendido a que tomen esto en serio y hagan algo al respecto No es solo respuesta a una evaluación sino también es una respuesta de aprecio Dice Así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios Eso es de lo que Pablo ha estado hablando ¿Verdad? Ha estado hablando en once capítulos en cuanto a las misericordias de Dios su gracia y su misericordia y escuchen lo que dice ahora Hermanos les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y se los ruego en base a la gran misericordia y gracia de Dios que Él ha derramado sobre ustedes El comentarista John Stott dice que El Evangelio es precisamente la misericordia de Dios a pecadores inexcusables y que no se lo merecen al dar a su Hijo para que muera por ellos y justificarlos gratuitamente por fe y enviarle su Espíritu que da vida Es todo misericordia Es misericordia en todo Y Pablo dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Eso es lo que menudo se deja fuera al predicar sobre Romanos 12 1 al 2 que todo el asunto se edifica sobre el cimiento de los 11 capítulos de gracia y misericordia para los judíos para los que no son judíos para toda persona Y Pablo está diciendo al ver esa gracia y bondad de Dios Les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo Un comentarista bíblico dice en uno de sus libros que el mundo secular nunca entiende la motivación del creyente Al verse frente a la cuestión de qué es lo que impulsa a los cristianos los no creyentes sostienen que practican el cristianismo por propósitos de servicio propio Ven a los cristianos como temiendo las consecuencias de no ser creyentes Algo así como una especie de seguro religioso de incendios O sintiendo la necesidad de ayuda o respaldo para conseguir sus metas O deseando mantener una identidad social de respetabilidad Pero dice este comentarista Si uno conoce a un creyente real sabe que lo que le motiva es el amor a un Dios que ha sido muy bueno con él o ella Recuerdo haber oído a un predicador en un programa de radio hace años decir que toda la vida cristiana después de las salvaciones como una postdata que dice a Dios Te amo por todo lo que Dios ha hecho por uno Es retribuirle a él debido a la gran dadiva de él a uno Así que esa es la esencia de nuestra consagración a Cristo ¿Cuál es esa esencia? Las misericordias de Dios que él ha derramado sobre nosotros Si no avanzamos a ese punto jamás llegaremos más lejos Pues porque ahí es donde empieza todo Para realmente entender su consagración a Jesucristo usted tiene que empezar dándose cuenta lo que Dios ya ha hecho por usted y tiene que apreciar eso Por eso siempre es bueno leer los evangelios y recordar la muerte de Cristo en la cruz Eso es lo que atiza el fuego de la consagración de uno a Cristo Ahora Pablo empieza la siguiente parte del versículo y nos expone las características de nuestra consagración a Jesucristo dice Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Al examinar esas palabras verán todos los elementos de la consagración del creyente Consideremoslas brevemente Primero que nada nuestra dedicación a Cristo es consciente Es un hecho del que nos damos cuenta al momento en que lo hacemos No es algo pasivo que nos sucede Es una acción voluntaria A propósito Consciente Les ruego hermanos por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos Y esa palabra es la misma palabra que se usa en Romanos 6.13 en donde leemos Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia En la Septuoginta que es el Antiguo Testamento traducido al griego Esta palabra presentar a menudo la usa como una palabra técnica para la acción del sacerdote trayendo su ofrenda y colocándola sobre el altar Lleva la idea de entregar o someter lo que se lleva en las manos Cuando le presentamos nuestros cuerpos a Dios lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos esencialmente es lo que el sacerdote hacía cuando ponía el sacrificio sobre el altar antes de ser consumido por las llamas Es una acción consciente y los que ya lo hemos hecho recordamos cuando lo hicimos hubo un momento en algún culto o en algún campamento cuando por la gracia de Dios nos dimos cuenta de que Dios quería no solo llevarnos al cielo sino que también quería hacer algo con nosotros mientras estamos aquí abajo en esta tierra y cuando se extendió la invitación pasamos al frente y le entregamos nuestras vidas a Cristo para lo que sea que Él quiera hacer con ellas y dijimos Señor aquí estoy todo lo que soy me entrego a ti úsame de la manera que quieras mientras usted no empiece por ahí usted no ha participado en la consagración del creyente empieza con una presentación consciente pero no es solo una consagración consciente del creyente sino que nuestra consagración a Cristo es completa note lo que dice quiero que presenten sus cuerpos y eso es más que piel y huesos es el cuerpo de la manera que Pablo lo veía como cuadro imagen de la persona total al decir cuerpos no se refiere solo a la piel y huesos sino a la totalidad de aquello de lo que estamos compuestos Pablo adopta esta palabra a fin de poder designar todo lo que somos porque los miembros del cuerpo son los instrumentos con los que desempeñamos nuestros propósitos tenemos que entregarle a Dios todo lo que somos Romanos 6 12 y 13 dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia en otras palabras lo que Pablo está diciendo es cuando presenten sus cuerpos presentan todo lo que son es por el cuerpo que el yo se revela es el cuerpo que recibe las impresiones y posee las tendencias y expresa su potencial no meramente nuestras emociones y energías sino que debemos dedicar a Dios todo lo que somos no debe quedar nada que no le pertenezca a él un escritor lo dice de esta manera ser creyente quiere decir dar tanto de mí mismo como pueda a tanto de Cristo como conozca es verselas con todo lo que uno es si usted se está preguntando si ha hecho eso en realidad probablemente no lo ha hecho porque es un momento consciente cuando uno viene al Señor y le dice Señor lo que sea lo que sea que tú quieras yo estoy dispuesto voy a hacer lo que sea que tú quieras que yo haga y así note en tercer lugar que nuestra consagración a Cristo es costosa note que dice que es un sacrificio vivo ahora a primera vista esto parece un contrasentido verdad los sacrificios no viven están muertos en el antiguo testamento los sacrificios eran animales muertos el sacrificio del nuevo testamento es el creyente vivo a mediados del siglo 17 un bien conocido ciudadano británico fue capturado por piratas argelinos que le hicieron esclavo mientras estaba como esclavo inició una iglesia cuando su hermano arregló su liberación rehusó la libertad prefirió quedarse como esclavo hasta morir a fin de continuar sirviendo a la iglesia que había iniciado hoy hay una placa en una iglesia en Argelia que lleva su nombre él estuvo dispuesto incluso a ser esclavo en un país extranjero si eso significaba dar la vida por Cristo David Livingstone el renombrado y noble misionero África dice en su diario la gente habla del sacrificio que ha hecho al pasar tanto tiempo de mi vida en África puede llamarse sacrificio lo que es sencillamente devolver una pequeña parte de la gran deuda que le debemos a nuestro Dios y que jamás podremos pagar es sacrificio lo que trae su propia recompensa de actividad saludable el conocimiento de hacer el bien paz mental y esperanza de un glorioso destino en el más allá fuera con tal palabra fuera con tal noción y con tal pensamiento empáticamente para mí no es sacrificio digan más bien que es privilegio la ansiedad enfermedad sufrimiento peligro aquí y allá habiendo dejado las conveniencias y beneficios comunes de esta vida pueden llevarnos a hacer una pausa y hacer que el espíritu titubee y se hunda pero eso es solo por un momento todo esto es nada comparado con la gloria que será revelada en nosotros en el más allá yo nunca hice un sacrificio de esto no debemos hablar cuando recordamos el gran sacrificio que hizo por nosotros quien dejó el trono de su padre para entregarse a sí mismo por nosotros ahora quiero detenerme por un instante aquí y ayudarles a entender lo que David Livingstone entendía cómo debe tener lugar la consagración del creyente recuerdan lo que hemos aprendido así que hermanos yo les ruego por las misericordias de Dios de qué es lo que Livingstone habla en su testimonio habla de todo lo que sabía que Dios había hecho por él y a la luz de eso a su vez se entregó a Dios nuestra consagración a Cristo es costosa y sin embargo de cierto modo es el costo más maravilloso que uno jamás pagará pero nuestra consagración a Cristo también es constructiva noten lo que dice esto es vuestro culto racional Pablo dice yo quiero que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y quiero que lo hagan para servir el propósito de la dedicación no es quedarse en casa y sentirse santurrón el propósito de la dedicación y consagración es el servicio Lucas 1 74 dice que liberados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días que modelo cuando le entrego mi vida a Cristo es para servirle es algo constructivo que hago no es simplemente para que se me conozca como persona dedicada las personas dedicadas hacen cosas van a otros países llevando el evangelio van a otras ciudades van a todas partes cuando usted se dedica a Cristo y le ha entregado su cuerpo como sacrificio vivo no se queda sentado para disfrutar de la experiencia constructivamente sale para servir eso es lo que quiere decir consagrarse a Cristo luego en cierto sentido nuestro compromiso y consagración a Cristo también es ceremonial digo esto porque en este versículo la palabra griega que aquí se traduce culto racional significa adoración es una palabra del antiguo testamento que se usaba en las ceremonias levíticas y era parte del vocabulario de los sacrificios en levítico presentar nuestros cuerpos al Señor es un acto de adoración por eso es bueno pasar públicamente al hacerlo y pasar al frente en un culto y cuando usted pasa al frente está diciendo Señor Dios aquí paso al frente como un acto de adoración a ti literalmente me pongo frente a este lugar frente a este altar y me entrego yo mismo una adoración a ti y digo aquí estoy Señor un escritor dice la verdadera adoración no consiste en oraciones elaboradas e impresionantes liturgia intrincada vitrales catedrales velas encendidas ropas ostentosas incienso y música sagrada clásica no requiere gran talento capacidad o liderazgo muchas de estas cosas pueden ser parte de nuestra adoración externa pero son aceptables a Dios sólo en la mente y corazón del adorador que se concentra en él el único culto espiritual de adoración que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera de amor sensata y de corazón de sus hijos lo que eso quiere decir es que podemos programar la adoración todo lo que se quiera en esta iglesia con gran orquesta y coro maravilloso y hermosos cantos de adoración pero el corazón que uno trae a la experiencia es la clave para todo el asunto lo entiende si usted no trae un corazón dedicado a Dios todo lo que está entonando son palabras simplemente está entonando son tonadas la adoración es traerle a Cristo un corazón consagrado cuando usted le entrega su corazón y le entrega su cuerpo como sacrificio vivo a Dios la adoración es algo maravilloso no es posible dejar de adorar uno quiere adorar brota desde adentro pero lo que aquel escritor dice es verdad vivimos en un tiempo en el que la adoración es la palabra de moda hay conferencias de adoración que se ofrecen y aquí ya ya se habla de adoración yo también he predicado sobre la adoración pero la adoración real va más allá de la música del corazón del adorador si no entendemos eso nos perderemos el gozo de adorar a Dios es un acto de adoración cuando nos entregamos nosotros mismos a Dios cuando le damos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo luego note la consagración a Cristo es creíble en el pasaje de manera interesante dice este es vuestro culto racional ¿saben cuál es la palabra griega que aquí se traduce racional? es la palabra griega lógicos de ahí derivamos nuestra palabra lógica ahora bien observen Pablo dice les ruego por consiguiente hermanos por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo porque es su servicio lógico es lo normal natural y lógico de hacer ¿de qué está hablando? pienso que Pablo está hablando de lo que hemos estado considerando que cuando se comprende la misericordia de Dios todopoderoso y lo que él ha hecho para salvarlo a uno como él me salvó cuando realmente se capta eso ¿qué más queda por hacer? ¿qué es lo más lógico? una persona que no hace eso obviamente no ha entendido lo que Dios ha hecho por él cuando verdaderamente se entiende eso cuando se logra captar eso cuando no es simplemente información externa cuando eso se apodera del corazón cuando se apodera del corazón al punto en que no es posible contenerse al pensar en lo que Dios ha hecho por uno ¿qué es lo lógico que hay que hacer? lo lógico es presentarle el cuerpo como sacrificio vivo a Dios de hecho este ha sido el enfoque principal de muchos de nuestros grandiosos himnos y de muchos grandiosos escritos que nos han sido legados escuchen esto cuando contemplo la cruz maravillosa en la cual el príncipe de gloria murió mis mejores ganancias las cuento solo perdida y derramo desdén sobre todo mi orgullo si todo el ámbito de mi naturaleza fuera mío eso sería un presente demasiado pequeño amor tan asombroso tan divino demanda mi alma mi vida mi todo permítanme decirles algo la consagración a Cristo viene cuando se ha ido al pie de la cruz se ha mirado hacia arriba con los ojos de la mente y se ha visto al Salvador colgado ahí muriendo por uno pagando la pena de mi pecado si verdaderamente entendemos eso lo lógico lo creíble sería decir Señor Dios después de todo lo que has hecho por mí aquí estoy Señor aquí estoy úsame de cualquier manera que quieras yo voy a ser tu siervo voy a ser tu esclavo toda mi vida cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio al Señor es cuando hemos entendido verdaderamente su sacrificio por nosotros epícteto antiguo filósofo estoico decía si yo fuera un ruiseñor haría lo que es propio de un ruiseñor si fuera un cisne haría lo que es propio de un cisne de hecho si soy un ser racional debo alabar a Dios lo que está diciendo es que así como para el ruiseñor es natural cantar y para el cisne estar en su medio ambiente de igual manera el medio ambiente del creyente lo natural y normal es que el creyente se presente a sí mismo al Señor ahora presten atención no es cierto que en nuestros círculos hoy los que presentan sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo son los raros y el promedio y lo usual son los que simplemente son creyentes de conveniencia lo que Pablo está diciendo es esto que la persona promedio en la iglesia debe ser la que ha presentado a Dios su cuerpo como sacrificio vivo y cuando vea a alguien que no ha hecho eso se pensará que es algo extraño saben que cuando uno se entrega totalmente al Señor ellos incluso los creyentes piensan que es extraño como saben ellos quieren que la gente sea salvada simplemente no quieren que sea demasiado salvada quieren que se esté verdaderamente encendido en amor para el Señor pero que no sea fanático al respecto y sin embargo lo que la palabra de Dios dice es que este es el culto racional este es el servicio normal quisiera poder cambiar la manera en que las personas piensan al respecto a fin de que veamos la consagración del creyente de la manera como se presenta en la palabra de Dios ahora hay algunas condiciones en nuestra consagración a Cristo dice aquí no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento cuando uno se ha entregado por completo a Cristo y no hay nada que no se le haya entregado a él no hay rincones de la vida que se guarden para uno mismo no se anda diciendo señor puedes tener todo esto pero esto me lo guardo para mí cuando no hay condiciones uno se acerca al Señor y le dice señor aquí estoy por un lado Pablo nos da algunas instrucciones importantes y dice que el creyente no debe conformarse al mundo la palabra conformarse en el griego se refiere a la acción de un individuo asumiendo una expresión externa que no brota desde adentro ni representa lo que verdaderamente está en él el hecho de conformarse recalca lo externo una paráfrasis de este versículo dice no dejen que el mundo que les rodea los embuta en su molde no se conformen al mundo la palabra conformarse a veces se le usa para describir una mascarada o hacer teatro siguiendo un patrón o esquema da la idea de no ser real lo interesante es que Pablo dice que la persona real es aquel en el que Cristo habita por dentro pero cuando se permite que el mundo lo conforme para hacer lo que el mundo quiere eso no es real es casi lo opuesto de la manera en que realmente nos referimos a esto el real usted es Cristo en usted pero cuando usted permite que el mundo lo presione a fin de que usted empiece a encajar a la moda del mundo Pablo nos dice que no es lo correcto no se conforme al mundo Kenneth West en sus estudios del nuevo testamento en griego lo dice de esta manera deje de asumir una expresión externa que se modela según este mundo una expresión que no brota ni representa lo que usted es en su ser interno como un hijo regenerado de Dios no debemos ser como el camaleón que cambia de colores según la ocasión la palabra que la versión reina valera traduce siglo significa más bien mundo y cuando Pablo usa aquí la palabra mundo es importante detenernos por un momento y observar qué quiere decir qué quiere decir Pablo cuando dice que no nos conformemos al mundo una persona consagrada a Cristo no debe conformarse al mundo de qué está hablando cuando se refiere al mundo quiero decir estamos en el mundo verdad quiero decir vivimos en este mundo pero la palabra que Pablo usa aquí para referirse al mundo no quiere decir el mundo de las personas o el mundo geográfico o localizado se refiere al sistema del cual somos parte en esencia lo que Pablo está diciendo es que hay dos sistemas tenemos el sistema de Dios y el sistema del mundo cuando uno se entrega a Cristo ya no debe conformarse al mundo no debe dejar que el mundo lo amolde a su semejanza no es enorme la presión por donde quiera que se mire hay un nuevo tipo de presión la Biblia dice que este mundo es pasajero 1 Corintios 7.31 este siglo en el cual cejarse presión sobre las personas es algo transitorio Galatas 1.4 nos dice que este es un mundo malo habla de este siglo presente malo y 2 Corintios 4.4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el comentarista Griffith Thomas dice el espíritu de este siglo es absoluto egoísmo en contraste con el amor divino su objeto es la gratificación del yo antes de hacer la voluntad de Dios y su autoridad brota de Satanás porque ha rechazado al verdadero gobernador del universo el creyente no debe dejarse moldear desde afuera por las presiones del mundo sino que debe permitir que la presencia del Señor en su interior lo cambié un sociólogo cristiano escribió un libro titulado creyentes de la generación del milenio ¿por qué pensamos que lo necesitamos todo y cómo sobrevivir cuando no lo conseguimos? ese es el título del libro ahí él dice lo siguiente los sociólogos nos dicen que para cuando cumple 21 años la persona promedio ha sido bombardeada por 300 mil mensajes comerciales que argumentan partiendo de la presuposición de que la gratificación personal es la meta dominante en la vida ese es el espíritu de nuestro mundo lo que Pablo está diciendo es que si uno se ha consagrado a Cristo no debe permitir que ese espíritu se apodere del corazón no permita que ese espíritu lo embuta en su molde otro comentarista escribe para el secularismo toda la vida todo valor humano toda actividad humana se debe entender a la luz de este tiempo presente lo que importa es el hoy y solo el hoy todo acceso al arriba y más allá queda bloqueado no hay salida de los confines de este mundo presente lo secular es todo lo que tenemos debemos tomar nuestras decisiones vivir nuestras vidas hacer nuestros planes todo dentro de la arena cerrada de este tiempo el aquí y ahora ese es el sistema del mundo no hay que mirar hacia arriba no hay que mirar más allá hay que mirar solo el ahora hay que conseguirlo ahora hay que disfrutarlo ahora hay que tenerlo todo ahora no hay ningún pensamiento de que pudiera haber algo más allá aparte del presente Pablo dice jóvenes creyentes familias creyentes papás mamás creyentes no permitan que ese espíritu empiece a embutirlos en su molde y ustedes empiecen a pensar de esa manera quiero decirles algo eso exige vigilancia de nuestra parte ¿verdad? es difícil impedir que el espíritu del materialismo en este mundo nos oprima y que siempre nos presione a parecernos al mundo así que el creyente no debe conformarse a este mundo pero noten que dice en el resto del versículo que el creyente debe ser transformado por la palabra de Dios dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Pablo dice que hay en este mundo pasajero algo que va a tratar de conformarnos y hacernos descarriar pero también existe la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta la palabra griega que aquí se traduce transformense se usa solo tres veces en el nuevo testamento quiero mostrarles los pasajes en que se le usa porque para mí fue absolutamente impresionante le ayuda a uno a entender lo que se quiere decir con esto de ser transformados quiere decir en lugar de conformarse desde afuera transformarse desde adentro hacia afuera quiero mostrarles donde se usa la palabra se le usa dos veces de la transfiguración de Jesucristo por ejemplo en Mateo 17 1 leemos seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y Marcos lo dice de esta manera en el evangelio Marcos 9 2 seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos ahora observen lo que sucedió ¿qué le sucedió a Jesús en el monte de la transfiguración? permitió que lo que él era realmente por dentro brillara por su persona a fin de que los que no entendían quién era él pudieran ver aunque fuera por un momento la esencia de su gloria en el monte de la transfiguración ahora observen la Biblia dice no se dejen conformar por el mundo pero por la renovación de su entendimiento dejen que la persona que realmente son por dentro brille hacia afuera a fin de que la gente vea que ustedes son verdaderamente de Cristo esa es mi paráfrasis que pensamiento increíble que nosotros por la renovación de nuestro entendimiento podamos vivir de tal manera que lo que en realidad somos en Cristo brille de manera visible ¿ven lo que sucede alrededor de ustedes? yo lo veo lo veo en muchas personas por todas partes a donde voy veo personas que han sido transformadas y uno puede ver la realidad de Cristo en ellas es algo de adentro para afuera que Dios hace en la transfiguración se permitió que la gloriosa esencia interna del Señor se mostrara por su cuerpo de modo que su cara brillara como el sol su ropa fue hecha blanca como la luz le sucedió un cambio completo todo su cuerpo se volvió translúcido Jesús les dijo a sus discípulos que este era un cambio tan significativo que ellos no entenderían lo que en realidad estaba sucediendo sino después de la resurrección ¿lo recuerdan? y en un momento esto sucedió y la palabra griega que se utiliza es la palabra de donde obtenemos el término metamorfosis así que aquí está diciendo que debemos metamorfosearnos por la renovación de nuestro entendimiento que hay un cambio de dentro para afuera debido a lo que Dios está haciendo en su vida en dos ocasiones anotadas en las escrituras la metamorfosis en la vida de un creyente fue tan completa y tan evidente que todos pudieron verla ¿recuerdan cuando Moisés descendió del monte después de 40 días y 40 noches a solas con Dios? Éxodo 34 29 dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios fue cambiado completamente debido a que estuvo expuesto a la presencia de Dios Esteban en Hechos capítulo 6 versículo 35 entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel se debió a que él miró la gloria antes de morir este es un cambio que nos sucederá cuando estemos frente a frente al Señor Jesucristo y últimadamente cuando le veamos cara a cara recuerdan lo que dice primera de Juan 3 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es ese cambio tendrá lugar plenamente y por completo cuando veamos al Señor un día ahora amigos y amigas la única manera y presten atención la única manera de impedir que la forma externa de nuestra vida sea moldada como el mundo es cuidar que el espíritu interno de nuestro ser sea transformado por la renovación de nuestro entendimiento esa es la única manera en que esto va a suceder si simplemente decimos pues bien voy a procurar no dejar que el mundo se apodere de mí y no hacemos nada para contrarrestarlo ya somos víctimas por eso es que insisto en decirle vez tras vez que si no lee la palabra de Dios si no pone la palabra de Dios en su corazón si no escucha mensajes que instilen la verdad de Dios en su ser si no está constantemente renovando su entendimiento con la palabra de Dios ya está en el proceso de ser conformado porque la única manera de no conformarse es ser transformado la Biblia dice ustedes son transformados por la renovación de su entendimiento usted tiene que permitir que la palabra de Dios penetre en su mente y saque las cosas del mundo cuando tuve que someterme a quimioterapia hace algunos años decidieron que tenía que almacenar algunas de mis células madre así que me pusieron en una cama me insertaron una aguja en un brazo insertaron otra aguja en el otro brazo y luego bombearon sacando toda la sangre de mi sistema con una máquina y luego la volvieron a introducir mientras estaba afuera sacaron algunas cosas de ella a fin de que no volviera a recibir lo malo y ahí fue donde cosecharon las células madre si usted ha visto a alguien que tiene riñones que no funcionen lo ponen en una máquina que bombea toda la sangre para sacársela la limpia y vuelven a introducirla siempre pienso en eso cuando pienso en este pasaje la renovación de su entendimiento ¿saben qué es? constantemente poniendo la palabra de Dios en su corazón y en su mente y ¿sabe lo que hace? saca de ahí los pensamientos que harán que usted se conforme al mundo si no hace eso si no está alabando a Dios y adorando a Dios y metiendo ahí la palabra de Dios y dedica su tiempo a leer cosas que le hagan crecer espiritualmente y renovar su entendimiento va a conformarse al mundo la razón por la que hay tanta mundanalidad en la iglesia cristiana de hoy es la gran falta de estudio de la palabra de Dios si no hay palabra de Dios usted ya es una víctima en el mundo en que vive lo ha notado usted esa es la verdad antes de pasar al siguiente punto quiero que noten varias cosas brevemente primero noten que esto está en el tiempo presente no se conformen sino sean transformados eso quiere decir que es un proceso continuo usted no es transformado en un momento y se acabó usted continúa siendo transformado vez tras vez es un asunto diario no solo está en tiempo presente sino que está en voz pasiva la voz pasiva en el griego quiere decir que el sujeto no es el que realiza la acción sino que la acción surta efecto en el sujeto en otras palabras nosotros no podemos transformar nosotros mismos nuestro entendimiento sino el Espíritu Santo puede hacer eso pero debemos ponernos a disposición del Espíritu Santo a fin de que Él pueda renovar nuestras mentes yo no puedo renovar mi entendimiento el Espíritu Santo es quien tiene que hacerlo Él tiene que actuar en mí pero la Biblia dice que yo debo estar disponible para que Él pueda hacer lo que solo Él puede hacer una de las cosas que yo suelo decir es que si una persona no se dedica a la palabra de Dios el Espíritu Santo no tiene nada con que obrar el Espíritu Santo no va a obrar en el vacío el Espíritu Santo obra con la palabra de Dios donde quiera que se le enseñe o se le escucha o se le lee o se le memoriza o se le entiende la palabra de Dios es el material con que el Espíritu Santo obra así que a fin de ponerse a disposición del Espíritu Santo usted tiene que penetrar en la palabra de Dios no solo está en tiempo presente y en la voz pasiva sino también está en modo imperativo el modo imperativo es una orden dice que aunque nosotros no podemos renovar nuestro propio entendimiento con todos somos responsables se nos ordena que permitamos que esto tenga lugar en nuestras vidas debemos cooperar al máximo sean transformados por la renovación de su entendimiento es lo que este pasaje dice literalmente ahora bien ¿qué sucede cuando uno hace eso? esto es interesante aquí tenemos las consecuencias de la consagración a Cristo esto es lo que tiene lugar en primer lugar usted conoce la voluntad de Dios usted conoce la voluntad de Dios dice aquí para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios agradable y perfecta otra versión dice para que puedan discernir la voluntad de Dios y saber lo que es bueno agradable y perfecto ahora observe esto todos quieren saber ¿cómo sé la voluntad de Dios? recibo esta pregunta vez tras vez donde quiera que voy aquí está la respuesta justo delante de nuestros ojos la Biblia dice que uno llega a conocer la voluntad de Dios cuando uno le presenta al cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional cuando uno le da a Dios todo lo que uno es y todo lo que espera ser Dios demuestra lo que Él quiere que uno haga usted conocerá la voluntad de Dios ¿sabe usted por qué Dios no le muestra su voluntad? porque Él ya sabe que muy dentro de su corazón usted no tiene el deseo de hacerla como saben uno llega al lugar en la vida en donde dice está bien Dios voy simplemente a darte esta hoja de papel yo estampo mi firma al pie llenala tú lo que sea que quieras estoy dispuesto nunca supe lo que Dios quería que yo hiciera en mi vida sino cuando llegué a ese lugar y dije está bien Señor lo que sea lo que sea que quieras que haga voy a hacerlo y cuando le dije eso a Dios Dios me mostró su voluntad en realidad nunca vi cuán esencial es esta relación personal la Biblia dice en otro pasaje el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios Juan 7 17 de eso es de lo que se trata la clave real en Romanos 12 2 es que la manera en que se llega a conocer la voluntad de Dios es primero que nada comprometiéndose uno mismo a hacerla sea lo que sea usted dice Pastor Jeremiah yo no voy a hacer eso a lo mejor me manda a la África quiero decir sé el temor que le llena todo mundo teme ir a África y acabar ahí como misionero pero permítame hacerle una pregunta escuche volvamos por un momento así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios él dio a su hijo por usted y va usted a entregarse a él pensando que lo va a tratar mal válgame que él va a hacer algo para denigrarlo él le dio lo mejor que tenía y lo envió acá abajo para morir en la cruz por usted y esa es la evidencia de su misericordia él está diciendo si te entregas a mí te voy a mostrar mi voluntad nosotros nos arrellanamos en nuestro asiento y no estamos dispuestos a hacerla porque tenemos miedo de que Dios nos vaya a pedir que hagamos algo que no queremos hacer amigo y amiga quiero decirles algo usted no tiene nada que temer de la voluntad de Dios escuchen lo que dice el Salmo 37 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará la voluntad de Dios se puede conocer solo cuando venimos y decimos señor está bien me presento a mí mismo a ti muestra lo que quieres que haga no solo usted sabrá la voluntad de Dios sino que también hará la voluntad de Dios porque eso ya está decidido cuando usted presenta su cuerpo como sacrificio vivo y no se conforma al mundo sino que es transformado por la renovación del entendimiento comprobará cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta como la comprueba la hace usted ya le ha dicho a Dios para empezar soy tuyo señor lo que sea que tú quieras él le muestra su voluntad y de inmediato usted sale para hacer lo que él le dijo que hiciera sus órdenes en marcha son inmediatas y no sólo eso no sólo usted conocerá la voluntad de Dios y hará la voluntad de Dios sino que también disfrutará de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta ¿lo ve? tengo que decirles que la voluntad de Dios es el lugar más emocionante en que usted jamás puede estar en la vida es lo más maravilloso que jamás puede hacer nunca jamás usted conocerá el gozo figurándose por usted mismo de la que tendrá si le entrega su corazón al Señor Jesucristo